El Señor esté con ustedes. 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 Médico, curate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. 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 pensada por Dios. Esta es una verdad que muy pocas personas en su vida descubren. Y usted dirá, ¿cómo así? Si yo siento que soy un don de Dios, yo siento que Dios pensó en mí cuando me dio la vida. Pero una cosa es justamente pensarlo y otra cosa es creerlo y asumirlo y aceptarlo en su vida. Cuando yo le pregunto a usted, ¿usted se siente bendecido o bendecida? Usted me dice, sí, ¿cierto o no? Pero ¿desde dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? Usted lo vive, lo cree, usted vive y cree que fue pensado y creado por Dios con un propósito y un designio? Porque es en esta clave que debemos leer todas las circunstancias de nuestra vida diaria, incluso las más incomprensibles o mejor, las que menos comprendemos, las que no queremos, las que jamás pensamos para nosotros. No hay que perder de vista que soy un don de Dios y no solamente un don de Dios, que en ese don hay un designio, que no llegue a esta vida o a este mundo por azar, sino que hay un designio especial. En esa clave hay que aproximarnos a la primera lectura de este día. No hay nada por azar y mucho menos una vida por azar. De ahí no vamos entendiendo lo que significa desde el vientre de tu madre yo te consagré. ¿Qué significa yo te consagré? yo te elegí, yo te he preparado, yo tengo un designio contigo, yo tengo una razón de ser, yo tengo un significado para ti. Y ese significado lo encuentra cada uno de nosotros. Ese significado o ese sentido lo debe descubrir cada uno de nosotros. Pero en esa misma clave tenemos que seguir leyendo la palabra de Dios hoy. ¿A qué se refería justamente la palabra de Dios cuando hace relación con el profeta? Desde el vientre de tu madre te consagré. Pero viene otra parte, yo diría la más especial. ¿Y sabes cuál fue o cuál es mejor? La misión, el proyecto de Dios, el propósito de Dios con cada vida. Pero entonces, ¿para qué profundicemos? ¿Qué significa que Dios me ha consagrado? Que Dios me ha reservado de manera especial. Que Dios me ha señalado y me ha señalado de su propiedad. En otra parte de la escritura nos encontramos con esta frase. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Sabe qué significa eso? Sentido de pertenencia. Muchos de nosotros desafortunadamente con esa inconsciencia en la que andamos nos perdemos de vista algo extraordinario. ¿Y sabes qué es? Que yo no soy huérfano. Que yo no estoy huérfano en este mundo. Que yo tengo un padre. Y un padre que se preocupa por mí. Justamente en esta mañana, entre las cosas que hemos reflexionado en el retiro parroquial, recordábamos algo que justamente se ha compartido con frecuencia y que nos hace perder de vista que esto que les estoy compartiendo, yo le pertenezco a Dios y Dios me pertenece. Eso significa que me ha consagrado. Tres certezas fundamentales que nos las recuerda en la segunda lectura del apóstol San Pablo en la carta a los Corintios. Y tienen que ver con el amor. Una certeza. Dios se hace presente, está presente en mi vida. La otra, Dios me escucha. Y la otra, Dios me ama. Pero a veces pareciera que esas certezas se nos escapan justamente por la realidad y las circunstancias. Si las circunstancias son difíciles, si el momento es difícil, se me escapa y pierdo de vista eso que es fundamental en mi vida. ¿Qué cosa? Que Dios es. Que Dios es en mi vida. Y miren, a la luz de este año santo de la misericordia, no podemos perder de vista algo y justamente que no es providencia que esta reliquia haya llegado este día o estos días a esta parroquia. María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección o no? ¿Lo consigna la Biblia o no? Por lo menos una de las primeras testigos de la resurrección. Pero María Magdalena fue testigo de la resurrección, ¿por qué razón? Porque primero fue testiga de la misericordia de Dios. En esa experiencia de la misericordia de Dios, hay un elemento clave. ¿Saben cuál es? Saberse amado por Dios. Uno es testigo de la misericordia de Dios cuando se siente reconocido por Dios y cuando uno se reconoce delante de Dios. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa que yo me siento reconocido por Dios? Que primero no estoy huérfano, que no estoy ausente, que no estoy solo. Que por lo menos a Dios yo le importo. En la misma clave de lectura de esta primera lectura. Desde el vientre de tu madre te consagré. Es decir, tú no has llegado por azar. Tu vida no es inútil. Tú no eres un objeto del azar y mucho menos las circunstancias en las que te mueves. ¿Hasta ahí está claro este primer aspecto o no? ¿Sí? ¿Y usted lo cree o no? ¿No? La distancia que hay entre Dios y yo, ¿saben qué la marca muchas veces? Las circunstancias. Los ruidos. Volviendo sobre María Magdalena. ¿Recuerdan la experiencia de María y Marta? María en casa, Jesús en casa de Marta y María. ¿Qué sucedió? Marta estaba muy afanada por muchas cosas. Y María estaba a los pies de Jesús. Y Marta, un poquito se indigna. Y le dice al Señor, pero mira. Con tantas cosas y con tantos afanes, ¿y qué le dice Jesús? Marta, Marta, te inquietas por muchas cosas. Pero una sola es importante. Y María ha escogido la mejor parte. Cuando las circunstancias son las que nos determinan, ¿sabes qué suele suceder? Que perdemos de vista lo que es fundamental en nuestra vida. Y perder de vista lo que es fundamental en nuestra vida es darle prioridad a lo circunstancial. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos afanamos tanto, le quitamos a Dios la posibilidad de ser Dios. Y por eso vivimos como huérfanos. Nos sentimos que a nadie le importamos. Empezando por Dios. Cuando a Dios, que es y debe ser nuestra prioridad, no le damos el lugar que le corresponde. Miren, a mí me ha inquietado mucho el texto del libro del Génesis, donde Adán y Eva caen en la tentación. Yo siempre me he preguntado por qué eso pudo haberle sucedido a ellos. Si ellos estaban en plenitud. Lo tenían todo. Lo tenían todo para ser felices. Lo tenían todo para estar bien. Y por una mala decisión, empezaron a estar mal. ¿No dice así la Biblia? En otros términos. ¿Estaban bien o no? ¿Les faltaba algo o no? A ver, ¿les faltaba algo o no? Yo digo que sí. Yo digo que sí. A ver, ¿estaban bien o no? ¿Mejor podían estar? No. No. No podían estar mejor. ¿Por qué? Porque estaban en Dios. Estaban con Dios. Estaban en la presencia de Dios. Estaban en el lugar de Dios. Como quiera mirarlo. ¿Le faltaba algo? Y yo siempre me he preguntado. ¿Por qué estos benditos? Se equivocaron. ¿Saben qué les faltaba? Ser Dios. Y ese fue todo el problema. Les faltaba ser Dios. Y ese es el gran desafío de nosotros, los hijos de Dios, cuando le quitamos el lugar a Dios. O mejor, cuando a Dios no le damos el lugar fundamental. Cuando Dios no es nuestra prioridad. María ha escogido la mejor parte. Le dice, Jesús a Marta. Hay muchas cosas que te inquietan. Muchas cosas que te inquietan. Una sola es la fundamental. ¿Y cuál es la fundamental? Darle el lugar a Dios. En otras palabras, dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Ya vamos para la palabra de Dios en este día. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando eso deja de ser importante, todo lo demás se convierte en importante. Porque a veces las circunstancias nos ahogan, los problemas nos ahogan, los afanes nos ahogan. El pecado nos ahoga, los desórdenes nos ahogan, las preocupaciones nos ahogan. Por una razón. Porque a Dios no le damos la prioridad. ¿Y qué significa que no le damos la prioridad? Pero yo creo Padre, pero yo creo. Pero yo le creo. Pero yo hago su voluntad. Hay mucho ruido cuando Jesús le dice, Marta, Marta, te inquietas por muchas cosas. ¿Sabes qué le está diciendo? Hay mucho ruido en tu vida. Hay muchas otras cosas que están sustituyendo a Dios. Vamos a Adán y Eva. Adán y Eva. Estaban bien. Estaban en la presencia de Dios. Pero les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? ¿Qué les faltaba? No les faltaba nada. Usted no me ha entendido. No les faltaba nada. Era la plenitud en la que estaban. Por eso yo me detengo allí, mis hermanos. Porque cada vez que nosotros a Dios no lo dejamos ser Dios, le quitamos el lugar y lo retamos. ¿Sabe usted eso? ¿Saben cuál es el precio de no confiar en el Señor? La angustia. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces o cuántos minutos o cuántas horas al día usted se angustia? ¿Acaso la angustia no es una compañera de nuestro diario vivir o de nuestra semana o de nuestro trabajo? ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? Ay, entonces no nos podemos angustiar. ¿Y entonces es que somos de palo, somos de piedra? La angustia es el castigo para los desconfiados. Dice el programa por ahí, aunque usted no lo crea. Mis hermanos, este mismo Jesús le ha dicho a Marta, si creyeras, verás la gloria de Dios. Juan capítulo 11. ¿Y sabes cuándo se lo dijo? Cuando Lázaro, su hermano, se murió, mucho antes, este mismo Jesús, ¿sabes qué dice? Esto sucederá para la gloria de Dios. ¿Ustedes han seguido el pasaje de la resurrección de Lázaro? Se lo recomiendo. Tome el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Hasta el último verso, que es el 44, creo. Interesante. Miren, Jesús le avisan. Le avisan de Lázaro. Y Él dice, ah, esto va a suceder para que Dios se glorifique. Pero, es más, y se demora en ir cuando, en ir a ver a su amigo Lázaro. Y cuando llega, dice el evangelista que Jesús llora. Eso parece un drama. Parece que estuviera actuando Jesús. ¿No le parecen esos sentimientos, todos esos sentimientos que están descritos en el Evangelio? Y al final, no solamente Jesús llora, sino que ora al Padre. Y usted no se imagina la oración que hace Jesús por su amigo Lázaro. Y después, se ve la gloria de Dios. Pero, ¿saben dónde está la gloria de Dios? Plena gloria de Dios. No fue la resurrección de Lázaro. Ahí, entonces. ¿Saben cuál fue la plenitud de la gloria de Dios? Porque llega y le dice, Marta. Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. ¿Y qué le responde Jesús? Resucitará. Sí, yo sé que resucitará. En la resurrección de los muertos. ¿Y qué le responde Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Esa es la gloria de Dios. Ahora entiende usted por qué esto tiene un significado. Y sobre todo, un significado en el marco del año de la misericordia. Todos nosotros, cristianos, estamos llamados a ser testigos. Y somos llamados, y no solamente somos llamados por el bautismo. Testigos de la resurrección. Pero uno no es testigo de la resurrección, si primero no es testigo de la misericordia de Dios. ¿Y quién es testigo de la misericordia de Dios? Uno que se sabe amado, elegido, escogido y enviado por Dios. ¿Ya está más claro? Desde el vientre de tu madre te consagré. Yo no soy objeto del azar. Pero es mi responsabilidad. Esa relación a veces tan distante, tan fría, tan frívola que tenemos con Dios. Tan lejana. Dios no quiere estar lejano. Dios no quiere estar ausente de tu realidad, ni de tu circunstancia, ni de tu dolor, ni de tu fracaso, ni de tus tristezas, ni de tus afanes. Porque si hay algo que quiere Dios, es recordarnos eso que está en Apocalipsis 3.20. Aquí que estoy a la puerta de llamo. Estoy llamando. Y muchas veces Dios está llamando a través de las circunstancias. ¿Qué significa? Esto sucederá para la gloria de Dios. Mira, cuántas circunstancias en tu vida Dios te permite con una razón. ¿Sabes cuál? Glorificarse en tu vida. Glorificarse en tu vida. Y particularmente esas circunstancias, en la mayoría de los casos, no se entienden. Pero Dios, a través de cada una de ellas, te está llevando a una verdad absoluta. ¿A cuál? Que tú y yo fuimos consagrados desde el vientre. ¿Y qué significa eso? Llamados, amados, elegidos y con un propósito. Esa es la gloria de Dios. Esa es la resurrección y la vida. Y vamos, entonces, a San Pablo hoy, en una de sus cartas. ¿Qué dice San Pablo? ¿Saben qué resume? El itinerario de un cristiano. Resume, justamente, lo que significa la misericordia. A propósito que el señor obispo hacía referencia, no solamente al año de la misericordia, y a recordarnos que el cristiano se caracteriza, justamente, ¿saben por qué? Porque es misericordioso. ¿Y qué es ser misericordioso? La clave y la pauta nos la da San Pablo hoy, en la primera carta, a los corintios, en el capítulo... ¿Qué capítulo? Trece. Trece. La misericordia es el rostro visible del amor. Y las facetas del amor están descritas en esta carta. Primera, los corintios, capítulo trece. El amor no es jactancioso, no se engríe. ¿Qué más? No se alegra con la maldad. Lo perdona todo. Lo comprende todo. ¿Qué más dice? Perdón. No es egoísta. No se enorgullece. El amor, en últimas, es la razón de ser. Usted y yo fuimos consagrados por amor, en el amor y para el amor. ¿Y sabes cuál es la realización del amor? Amar. ¿Sabes dónde está la realización del amor? En amar. ¿Usted sí ha hecho un acto de amor? Es decir, ¿se ha dispuesto a hacer un acto de amor? Un ejemplo concreto, a la luz de la carta a los corintios. Tiene un hecho y una persona incomprensible. Y usted hace el esfuerzo de comprenderla. Y esa persona tal vez es terca, tal vez es torpe. Tal vez es intensa o es intenso. Es decir, recurre en lo mismo y usted simplemente en un acto de humildad y mansedumbre insiste, persiste y resiste en el acto de comprender, de perdonar, de justificar. ¿Sí o no? ¿Lo ha hecho? Tratamos. Y llega un punto en que dice, me cansé. ¿No? Ya no más. ¿No? ¿Sí o no? A ver, ¿qué le pasa a usted? ¿Sí? Mis hermanos, si hay algo por lo cual nosotros como hijos de Dios debemos distinguirnos, será por eso. La razón de su fe, la razón de creer y de creerle a Dios consiste justamente en eso. Pero hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo, hagamos el intento. Se escucha mucho del llamado a hacer la diferencia. ¿Saben dónde se hace y cómo se hace la diferencia en la vida cristiana? Amando sin límites. Amando, dice un santo, hasta que duela. Cuando uno siente que le duele, es porque está comenzando a amar. ¿Nos estamos entendiendo? Y una última palabra sobre el evangelio de hoy. Termina Jesús después de que ha leído en la sinagoga el texto del profeta. Comienza el evangelio de hoy diciendo, esta escritura que ustedes acaban de oír, se ha cumplido hoy, en este momento, en este instante, después de que la lee Jesús. Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Es que su sabiduría confrontaba. Su sabiduría iluminaba. Pero ¿saben qué fue lo más duro? Entre los suyos. Ustedes escucharon que el Padre Fernando hizo, en el mes de octubre y noviembre, una peregrinación a Tierra Santa. ¿Saben qué fue lo más impactante? Dios nos dio la posibilidad de estar allí. ¿Y saben qué fue lo más impactante? Estar, uno, en la ciudad de Pedro, Caparnaúm. Sobre esa misma ciudad, sobre esa misma ciudad y sobre esa misma gente, tiene que ver la palabra de Dios hoy. Sobre esa ciudad, Jesús dijo, hay de ti Corazán, hay de ti Bethsaida, hay de ti Cafarnaúm. Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros, se habrían convertido. ¿Y sabes a qué hace referencia? Justamente, que Jesús, entre los suyos, no fue asumido. ¿Y por qué no fue profeta en su tierra? Dice el evangelista de hoy. ¿Por qué lo conocían? ¿Este no es el hijo del carpintero? Mis hermanos, el prejuicio, como tantos prejuicios sobre los que está montado el esquema de nuestra vida, Dios quiere sorprendernos y salirnos al paso justamente para hacernos tocar y experimentar su amor. Pero esta razón, o este corazón, cuando no se abre, cuando prefiere la frialdad, cuando prefiere la angustia, cuando prefiere la incredulidad, cuando simplemente se apoya sobre sus propios esfuerzos, cuando simplemente sustituye a Dios y niega a Dios y no se reconoce como una criatura necesitada de esa presencia de Dios, experimenta esa desgracia. ¿Saben qué me impresionó? En Cafarnaúm solamente existe, sobre las ruinas de la casa de Pedro, un templo. Pero en la ciudad no hay nada, no existen sino solo ruinas, no habita nadie alrededor. Y les puedo contar otra experiencia. Por un hermano sacerdote que estuvo en el lugar que es hoy geográficamente Sodoma y Gomorra, no existe ni un solo microbio, no existe vida, ni siquiera microorganica. No hay un solo aliento de vida. ¿Por qué les cuento esto, mis hermanos? Hagamos el parangón, o mejor la analogía para entenderlo. Es la terrible desgracia que vive un corazón y un alma que no se abre al designio de Dios. Yo le pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿usted está bien en este momento? ¿Usted qué podría responder? Muchas cosas. Me puede decir bien por formalismo. Me puede decir bien por sacarme del paso. Me puede decir bien porque a usted no le importa y yo quiero estar bien, o mejor, yo estoy bien así como estoy, así no esté bien. Bien, la pregunta que surge es, ¿usted puede estar mejor? ¿Usted puede estar mejor? Usted está llamado a estar mejor. Si esa pregunta se la hacemos a Ani y Eva, pero en pasado, ¿ustedes estaban bien? Ellos podrían decir, estábamos bien, muy bien. ¿Por qué no quisieron seguir estando bien? Si nos hemos entendido en esta tarde, mis hermanos, un extraordinario descubrimiento que hizo María Magdalena es quedarse con la mejor parte. ¿Cuál es esa mejor parte? ¿Cuál es esa mejor parte? Reconocer a Dios. Y reconociendo a Dios, yo me reconozco. Escuchen esto. Reconociendo a Dios, yo me reconozco. Este es el punto. Dice el evangelista Juan, este es el secreto de la felicidad, en otros términos, el secreto de la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Amén. Hagamos profesión de fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!